Saludos y bendiciones mis queridos y hermosos estudiantes, espero que se encuentren muy 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 bien junto a su familia, ¿verdad? Me alegra mucho el poder llegar a sus hogares, el poder dirigirme a ustedes en el día de hoy. Así que mis amores, vamos a comenzar nuestra clase de ciencias, ¿verdad? Como vamos a comenzar una clase, nuestra mentecita y todos nuestros sentidos van a estar muy concentrados, ¿verdad? En la clase, ¿ok? No nos podemos distraer, porque si nos distraemos no vamos a aprender, ¿está bien? Y tenemos que aprender juntos, ¿ok? Así que van a estar bien atentos. Aquí tenemos la página 13, ¿verdad? Que es la que nos toca trabajar en el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habíamos realizado hasta la página número 12 del Pace de Ciencias, que es color azul, ¿ok? Así que nos toca aquí leer las instrucciones primero y dice Follow the dots from A to H Follow the dots from A to H Vas a seguir, ¿qué? Los puntos con una línea, así como está en el ejemplo, ¿verdad? Vas a seguir con una línea de los puntos Desde la letra A hasta la letra H, ¿ok? Y luego dice Color the picture Color the picture Cuando terminemos de trazar la línea por los puntos en el orden correcto del abecedario en inglés, ¿verdad? Vamos a colorear la imagen que formemos, ¿está bien? Así que vamos a comenzar Dice que comenzamos desde la A, ¿ok? Así que comenzamos aquí Y dice A B C D E F G H Right Ahí terminaríamos A V C D E F G H Right Ahí estaría, desde la A hasta la H From A to H, ¿ok? Ahí formamos, ¿qué imagen? ¿Qué es eso? Una qué Es una chiringa, una cometa, muy bien, excelente, ¿verdad? Lo que ahí sí le gusta volar y también a nosotros, a mí me encanta volar chiringa Así que yo sé que a ustedes le tienen que encantar, ¿verdad? Así que formamos esa chiringa que una de las instrucciones es que la coloreamos Así que la vamos, después de formarla, la vamos a colorear bien bonito que lo va a colorear, ¿ok? Cuando usted termine de trazar y colorear, ¿verdad? Esa imagen terminaría con la página número 3 y podríamos seguir con la página número 14, ¿ok? We can go to the page number 14, ¿ok? And on page number 14 we have here These pictures, estas imágenes, las tenemos en la página 14 Y vamos a ver qué dice Aquí arriba dice La tierra no es, no es Como esta imagen, ¿ok? Esta primera imagen que está aquí, la tierra no es así Porque no, no tiene un límite donde el barco se vaya a caer así O si vamos nadando, vamos a llegar hasta un límite y se va a caer No, así no es, ¿ok? Así que la tierra no es así, ¿verdad? Que a veces uno mira así al horizonte en el mar y uno ve como que Ay, termina allí Pues no, eso sigue Y eso sigue porque el mundo, ¿verdad? Vamos a ver cómo es aquí abajo, ¿ok? No es así plano Porque si fuera así, pues pasaría lo que está en esa imagen, ¿verdad? Así que el mundo no es de esta imagen No es así No es en esa forma, ¿ok? Así que pasaríamos a la de abajo Que vamos a ver de qué forma así el mundo es Y dice The earth is like a big ball The earth is like a big ball La tierra es como una bola Grande, gigante, gigante Mírela aquí Es como una bola, ¿ok? No es plana No es como esta plana, ¿ves? Es redonda, como una bola Mírelo ahí, ¿verdad? Redonda una bola ¿Verdad? Y si usted ve Los barcos, ¿ves? Van pasando, ¿verdad? Alrededor, ¿ves? No se caen Porque no es así plano Es redondo, ¿verdad? Ahí siempre va a haber un espacio para seguir ¿Ok? Así que la tierra es redonda como una bola gigante Like a big ball Big ball Bola gigante ¿Ok? Como una bola gigante ¿Ok? Ya explicando esto ¿Verdad? Terminaríamos con la página 14 Y seguiríamos con la página número 15 ¿Ok? And on page number 15 We have here Some words that we have to learn And then a story that we have to read ¿Ok? Tenemos unas palabras que tenemos que aprender Y una historia que tenemos que leer ¿Ok? Y vamos a ver ¿Cuáles son las que tenemos que aprender? Dice aquí las instrucciones Learn Aprende Learn Aprende Learn Aprende Learn Aprende O sea que voy a aprender ¿Qué voy a aprender? Estas palabras que están aquí La primera dice Three 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 And three is a number Es un número Y es el número tres Three significa tres Three Tres Three Tres ¿Ves? Uno Dos Y tres Tres Three Significa el número tres Luego tenemos aquí al ladito La palabra big Big And big Means Big Significa Grande Grande Big es grande ¿Ves? Este es chiquito Pero este que está aquí Es big Grande Big Grande Este es el elefante Grande Big Grande Big Grande ¿Ok? Grande en inglés se dice big Muy bien Aquí al ladito tenemos otra palabra Ahora que se dice Round 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 And round means Round Significa redondo ¿Ok? Round Significa redondo Como esas canicas Que está ahí ¿Verdad? Que yo sé que muchos de ustedes Han visto las canicas ¿Y son qué? Redondas Como la tierra ¿Verdad? Redondas como la tierra Round Redondo Round Cuando tú dices algo que es round Es que es redondo ¿Ok? Y al ladito tenemos la última palabra Que vamos a aprender Que es Ball Ball And Ball means Bola Ball means Bola Como la imagen que está ahí De una bola Ball Cuando tú dices ball Te refieres a bola ¿Ok? Bola Ahora vamos al cuentito Que está aquí abajo Y vamos a leer el título Y dice Day Tree Day Tree Día ¿Y qué es el tree? ¿Qué número es ese? El número Tres El número tres Day Tree Día tres ¿Ok? El día tres Y vamos a ver ¿Qué hizo Dios En el día tres? All things Were made By God In six days Todas las cosas Fueron ¿Qué? Hechas Creadas ¿Por quién? Por Dios ¿Ok? ¿En cuántos días? En seis ¿Ok? Él creó las cosas En seis días ¿Ok? Y dice On day one God made Day and night On day one God made Day and night En el día uno Dios Creó El día Y la Noche ¿Ok? En el día uno Ya habíamos aprendido Desde el primer page ¿Verdad? Que él había creado El día y la noche Y dice On day two En el día dos God made The sky Dios hizo El cielo ¿Ok? On day two God made The sky En el día dos Dios hizo El cielo Sky ¿Ok? The clouds Air And wind Were made By him The clouds Air And wind Were made By him Las nubes El aire Y el viento Fueron hechos ¿Por quién? Por él ¿Ok? Fueron hechos Por él Y dice On day three God made The earth On day three God made The earth En el día Three Que aprendimos Que three Es el número Tres ¿Ok? En el día tres God made The earth Dios hizo ¿Qué? El planeta Tierra En el día tres Él hizo El planeta Tierra ¿Ok? Donde nosotros Podemos vivir Ahora Dios Lo creo ¿Verdad? En la tierra Aquí Dios Lo creo En el tercer Día La tierra ¿Ok? Y dice The earth Is like a big Round Ball The earth The earth Is like a big Round Ball La tierra Es como una bola Redonda Round Mírala aquí Round Redonda ¿Verdad? Una Grande ¿Verdad? Es una bola Redonda Grandísima ¿Ok? Big Round Ball ¿Verdad? Como una bola Redonda Y grande ¿Verdad? Y dice The Bible Tells us About the earth Made by God The Bible Tells us About the earth Made by God ¿Verdad? La Biblia Nos habla A nosotros ¿Verdad? Sobre La Tierra Que fue hecha ¿Por quién? Por Dios ¿Verdad? Así que en la Biblia Podemos saber también ¿Verdad? Lo que creó Dios ¿Verdad? Porque ahí es que está todo La palabra del Señor ¿Verdad? Por eso dice The Bible Tells us About the earth Made by God La Biblia nos habla Sobre la tierra Que Dios ¿Verdad? Nos creó a nosotros ¿Verdad? Y dice God Made The big Earth On day Tree God Made The big Earth On day Tree Dios Hizo ¿Verdad? La tierra Gigante Grande En el día Tres All things Were made By him Todas las cosas Fueron hechas ¿Por quién? Por him Por él ¿Ok? Thank you God For the day And the night We need Thank you God For the day And the night We need Gracias Dios Por el día Y la noche Que necesitamos Thank you God For the sky And the earth We need Thank you God For the sky And the earth We need Gracias Dios Por el cielo Y la tierra Que necesitamos ¿Ok? Así que ya Habiendo discutido La historia En la página 15 We can go To the page Number 16 ¿Ok? Podemos pasar A la página Número 16 ¿Ok? Y en la página 16 Tenemos aquí ¿Verdad? Un ejercicio A contestar Y vamos a ver Las instrucciones Y dice aquí arriba Circle The right Answer Circle The right Answer ¿Ok? So I have to circle ¿Verdad? Tengo que circular La contestación Correcta ¿Ok? La contestación Correcta Por ejemplo Ya la primera Está aquí Que dice On day one God made En el día uno Dios hizo ¿Qué? Day and night O say and light Y pues sabemos Que ya aquí Está contestado Que day and night Dios hizo El día Y la noche Y los circularon Ahí ¿Ok? Vamos a ver La próxima Aquí dice On day two God made En el día dos ¿Qué hizo Dios? Cloud and air Or clear And all Clouds and air Or clear And all Which one Is the right one? ¿Cuál es la correcta? Very good Muy bien Es la primera Clouds and air Aquí esta Que está aquí Yo la voy a circular ¿Ok? Clouds and air ¿Por qué? ¿Verdad? Porque en el día dos Dios creó Las nubes Y el aire ¿Ok? En el día dos Así que la contestación Correcta Es esa que está ahí arriba Muy bien Perfecto Vamos a la próxima Dice He made dark Slide and mind Or sky and wind Él hizo en las que Slide and mind Or sky and wind Slide and mind Or sky and wind ¿Qué hizo Dios? Very good It's the sky and wind Es el cielo Y el viento ¿Ok? Dios también creó El cielo y el viento ¿Verdad? En el día dos Ahí está La contestación Es esta de abajo Y la próxima Vamos a la próxima Y dice On day three God made the earth Bowl ¿Ok? ¿Cuál es? On day three God made the En el día tres Dios hizo ¿qué? Earth Or Bowl Earth Or Bowl ¿Qué hizo Dios? ¿La tierra o la bola? Earth Or Bowl Muy bien Esta es la primera Earth ¿Ok? Esta es la que Sería la contestación Correcta porque Dios Creó en el día tres La tierra Earth La tierra Earth ¿Ok? Así que La última que nos queda Dice All things were made by Him Or Tim Todas las cosas Fueron hechas por ¿Quién? Por Him Or Tim ¿Cuál significaba Él? Him Or Tim Very good is Him Him La primera Él ¿Verdad? Todas las cosas Fueron hechas Por Él Him Y Him Significa Él Muy bien Y ya terminando ahí Nos faltaría Completar la palabra Del versículo Que como siempre les digo La pueden repasar En las páginas anteriores Que ya hemos realizado Porque ahí está completo ¿Ok? Y dice Content E Content ¿Ok? Content Ahí está La T La T La E La N Y la T ¿Verdad? T E N T ¿Ok? Ahí está Content Y ya Completando la palabrita ¿Verdad? Y terminando los ejercicios ¿Verdad? Terminaríamos con la página 16 Y con la meta del día de hoy Así que mis amores Hasta aquí la clase Como siempre les digo Sigan estudiando Mucho 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 Practiquen Practiquen Porque es importante Para poder aprender ¿Está bien mis amores? Me despido hasta aquí Les envío un fuertísimo abrazo Dios me los bendiga Siempre ¿Verdad? 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 ¿Verdad?